Vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Bien, muy buenas noches, como están todas y todos, usuarias y usuarios de este, su canal, el canal de todos los venezolanos, venezolana de televisión. No estaba muerto, pero tampoco estaba de parranda, por razones que están asociadas a la naturaleza propia de esta dinámica tan intensa en la que estamos hoy en día las venezolanas y venezolanos y las responsabilidades que en el proceso revolucionario tenemos, hemos tenido que tomarnos un tiempo para hacer ajustes que eran necesarios en la primera fase de estas entregas de cintapujo que ya ustedes habían venido conociendo. A partir de hoy estaremos los lunes solamente y como lo habíamos dicho en nuestra entrega inicial, tampoco es la pretensión de este espacio mantenerse de manera permanente al aire en virtud del objetivo particular que persigue y que es el de llevar adelante una reflexión desde el punto de vista ideológico para generar, estimular el debate al seno de las comunidades, al seno de la sociedad venezolana que nos ayude a desenmarañar un poco las inconsistencias que se dan en el debate político de nuestro país entre un sector y el otro. Estamos dispuestos a continuar, eso sí, con el cariño y el respaldo que ustedes nos han brindado en los mismos términos de aprecio, de respuesta que nosotros hemos tenido para responder a ellos. Les agradecemos desde ya los cientos de miles de mensajes que nos llegaron durante todo este periodo para preguntarnos sobre lo que estaba sucediendo porque el programa se había suspendido recién arrancando, saliendo al aire y nosotros los agradecemos. Incluso ha habido desde hace varios días una campaña por las redes sociales anunciando con bombos y plantillos el retorno nuestro aquí a las 11 de la noche del día de hoy y en lo cual también lo agradecemos aunque no tenemos nada que ver con esas campañas. Ha sido una campaña intensiva porque de alguna manera, como se nos ha dicho a lo largo de todos esos mensajes la gente quiere escuchar reflexiones en este sentido y estamos dispuestos pues a tratar de hacer nuestro aporte nuestro granito de arena hasta donde podamos. Nos complace mucho retomar el día de la chinita, el día de la sulianidad probablemente más emblemático no podemos estar allá como siempre, hemos tratado de estar acompañando a todas las maracaiberas y maracaiberos como les gusta que se les reconozca a ellos su gentilicio, pero estamos seguros que el año que viene con alcalde revolucionario que vamos a tener con toda seguridad vamos a estar allá en el amanecer gaitero acompañándoles a todas y a todos. Desde acá nuestro abrazo fraterno a todas las sulianas y al pueblo de Venezuela que les acompaña en esta maravillosa fiesta homenaje a la chinita. Nosotros por supuesto retomando estas reflexiones no podemos dejar de lado algo que está llevando la gente adelante como el tema central en todos los espacios, en todos los rincones a lo largo y ancho del país. La ofensiva del gobierno del presidente Nicolás Maduro contra la guerra económica que pretendió durante meses dar al traste con el proyecto revolucionario bolivariano instaurado por el comandante Chávez y que está continuando con tanto coraje, con tanta decisión, con tanta entrega el presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver, retomando las palabras del presidente, dónde empezó esta última fase y entonces entramos en materia. Vamos en primer lugar, anuncio, vamos a iniciar desde el mismo día de hoy en base a un régimen especial con las leyes económicas que tenemos y de decretos que voy a ir emitiendo con los poderes que me dan las leyes que rigen el INDEPAVI, el ZUNDECOP, vamos a iniciar una gran operación nacional en todo el territorio de la república de lucha contra la especulación y el acaparamiento, una gran operación cívico-militar que va a recorrer toda la patria. Vamos hasta el último nivel de la cadena productiva, distributiva y comercial del país. Así que cada quien prepare sus papeles, preparen sus almacenes. Somos miles, somos miles que vamos a ir a ver hasta el último almacén para ver por qué tiene acaparado, aguantado, para ver el precio hasta del último producto. Una gran operación de equilibrio. Bueno, exactamente, en esos términos los planteó el presidente Nicolás Maduro, pero luego de meses de haber estado alertando al sector empresarial privado del país sobre la necesidad de evitar tener que llegar a donde se tuvo que llegar inevitablemente, habida cuenta de las desatenciones a ese llamado, que fue de manera persistente hecho desde el gobierno del presidente Maduro a todos los niveles de esos sectores. La frase acuñada de tanto reiterarla el presidente de no habrá arrepentimiento que valga, el pueblo le retumbó permanentemente y generó una expectativa de altísimo nivel, precisamente porque se estaba jugando desde esta guerra que queda descubierta, develada por completo con todo lo que ha sucedido desde este día para acá, que ciertamente lo que había era la intención de confundir a la población para tratar de colocarla en contra del gobierno revolucionario. Es probablemente lo más perverso que hay detrás de estas acciones, de estos sectores inescrupulosos que se han activado en contra de la legalidad, de la constitucionalidad de la democracia venezolana para tratar de sacarle beneficio económico y político. Se devela una cantidad de aspectos que estaban en ese proceso de confusión ocultos por precisamente el gran poder mediático del que dispone la derecha y esos sectores empresariales, así como por los sectores políticos que han venido abriéndose espacio en las cúpulas de los partidos de la derecha para tratar de colocarse desde ahí como cañones también que activan esa guerra contra el pueblo desde el ámbito de la Asamblea Nacional, por ejemplo, y de los partidos opositores. Se descubre en un primer momento algo más que revelador, que no era precisamente por falta de dólares que había, como ellos decían, una crisis en el país. Todo quedó al descubierto cuando aparecieron las listas de la entrega de divisas a quienes las solicitaron durante años y que siempre estuvieron argumentando que no contaban con divisas y tenían que incrementar los precios por esa razón. Malponían al gobierno bolivariano, colocándolo como inepto en sus funciones y sacaban beneficio multiplicando la asignación de divisas en el mercado paralelo, el mercado ilegal que generaron en nuestro país. Una distorsión gravísima de la economía, pero que llevaba además el componente perverso político cuando se decía que los dólares se los estaban otorgando a los chavistas. Resulta que no fue así. Todos han aparecido en uno o en otro momento retratados con el líder de la derecha. No hay manera de venir a argumentar en modo alguno en este momento que hubo aquí secuestro de divisas para otorgarlas de manera irresponsable a un solo sector de la población. Ahí están los listados y probablemente dentro de algunos minutos hablaremos de ello. Pero quedan en evidencia de manera cruda y siguen perseverando en la idea de tratar de generar confusión entre la población para con ello ganar beneficio político. Son gente que se activaron de manera completamente criminal contra un pueblo que no ha sido culpable, sino precisamente de la exclusión, del hambre y la miseria que esos mismos sectores generaron durante décadas en el pasado y que hoy simplemente aspiran a superarla apoyando, respaldando, militando activamente en el proyecto bolivariano que nos trajo el comandante Chávez. Esta gente, a través de sus medios de comunicación, trató de ocultar aspectos que salieron a flote en este momento y que son absolutamente irrefutables. Las aduanas no estaban paralizadas. Las descargas de los cargueros que traían los containers del exterior se estaban dando cada vez con más profusión. Las mercancías estaban saliendo de los puertos. Y los almacenes se estaban atiborrando, como fue encontrado en el proceso de fiscalización que llevó adelante el gobierno nacional. La farsa quedó en evidencia. Quedaron desnudos ante el país y ante el mundo cuando se vieron los cientos de miles de equipos electrodomésticos y de toda naturaleza que atiborraban los almacenes al decir del presidente Nicolás Maduro, por lo menos para el próximo año. Otra de las grandes mentiras que se vino abajo. Pero luego los ilícitos de toda índole que se estuvieron cometiendo y que se ha comentado todos estos días. El doctor José Vicente Rangel lo desglosó ayer en su programa José Vicente Hoy. Y es precisamente todas las fórmulas delincuenciales que de manera prodigiosa casi llegaron a alcanzar a través de la manipulación de facturas, el remarcaje, el incremento exorbitante de precios, el acaparamiento, el contrabando de extracción. Todo eso que el gobierno estuvo denunciando persistentemente y que la oposición y los medios de comunicación negaron a través de sus infinitos titulares durante meses al respecto quedó en evidencia que era definitivamente cierto. Se llegó a extremos de irracionalidad como los que vemos, por ejemplo, en este titular o en estos titulares, en esta primera plana del Nacional, por citar uno solo. Por ejemplo, escasez en octubre fue la más elevada en los últimos cinco años y era la escasez que estaba produciendo el sector privado, sus aliados, sus actores en la guerra económica en la que están orquestados perfectamente como ha quedado evidenciado. Se llega a niveles de insensatez en el irrespeto a la población con este tema cuando se dice, por ejemplo, de manera siempre más o menos subrepticia cosas como esta. Instan a debatir, revisan asignación de divisas a viajeros, el terror en la población de manera permanente para tratar de generar zozobra e ingobernabilidad. Otro, sin irnos más allá, en el mismo periódico, el impulso no recibió divisas en 2013 para comprar papel. Y lo está diciendo un periódico que está hecho sobre papel y que está circulando en todo el país con cientos de miles de ejemplares que son de papel, de papel periódico. Y sobre ese papel de periódico dice que hay problemas de divisas para comprar papel. Más sinvergüenza no se puede ser desde el ámbito de una empresa que debe estar al servicio de la sociedad, pero que pone, insisto, en evidencia lo que ha venido sucediendo. Se intentó confundir al país haciendo ver que el sabotaje económico, todo el proceso de especulación, de manipulación que se estaba haciendo con la sobrefacturación, los cambios, las cuentas paralelas, la irresponsabilidad con el señal, todo ese hecho delincuencial masivo convertido en una guerra contra el pueblo, se le hizo pensar a la gente que era responsabilidad del gobierno, que es el gobierno que está salvando precisamente, redimiendo al pueblo de la opresión, de la miseria, del hambre. Es exactamente lo mismo que sucediera si en su casa viene un malandro y le lanza una bomba a Molotov y cuando empieza a arder usted llama a los bomberos y cuando viene a los bomberos le reclama al bombero porque su casa se está incendiando. Así de absurdo es el planteamiento al que llevaron a buena parte de la población estos sectores perversos que atizaron el fuego que ellos querían que se prendiera en nuestra sociedad para incendiarla. Lo más importante de todo esto no es la rebaja de los precios que se ha dado de la noche a la mañana por acción del gobierno. A eso vamos a referirnos en la próxima parte de esta misma emisión. El llamado es a ver qué es lo que sucede cuando se está dando esta acción del gobierno respecto de lo que ha sucedido los últimos siete meses los siete meses del gobierno del presidente Nicolás Maduro que es el más grande logro político que ha habido el triunfo de la revolución bolivariana una vez más esta vez el primero y más grande del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre esa facción ultra reaccionaria que es la derecha venezolana convertida hoy en secta fascista conspiradora contra el bienestar del pueblo. Eso que ha sucedido es el primer gran logro político porque le ha ganado el presidente Nicolás Maduro una batalla a las fuerzas más poderosas del planeta que necesitan acabar con la revolución bolivariana como instancia que está frenando la credibilidad que pueda quedarle todavía en el ámbito europeo norteamericano y en el resto del mundo del modelo capitalista. Es aquí donde se está librando esa batalla y la ha ganado el presidente Maduro con lo cual no solo se adquiere el mérito del triunfo sino que hay que reconocer que efectivamente sin ser Chávez se puede ser siendo un revolucionario abnegado y entregado un extraordinario presidente con coraje con decisión con tenacidad en función del bienestar del pueblo. Vamos a hacer la pausa que necesitamos hacer en este momento y enseguida estamos de vuelta con la próxima parte de esta misma reflexión. Ya regresamos. Comandante a la pelea Vamos comandante por la vida Vamos por la gloria Bueno, muchísima gente comunicándose a través de las redes sociales con nosotros son muchos Les agradecemos y les enviamos nuestro abrazo fraternal El tema por supuesto más relevante es la ley habilitante Hay que entender que en el marco de esta guerra que se está dando para tratar de acabar con la revolución bolivariana en la creencia de que si no está el comandante físicamente se habría extinguido el ideario revolucionario tiene el propósito de la desmovilización social De eso hemos hablado y vamos a seguir hablando siempre Ese es el propósito del modelo burgués de sociedad concebida como está incluso en los extremos del diseño de la democracia representativa Entonces esta convocatoria de que acompañemos mañana a la fuerza revolucionaria en la asamblea nacional a todos los compatriotas que están librando esa batalla tenaz en la asamblea nacional es importantísimo es importantísimo que no sólo el país sino el mundo entero sepa que la revolución es una revolución viva que está movilizada y que tiene rodilla en tierra a una población decidida a entregar hasta su vida si es necesario por este proyecto de patria que nos legó el comandante Chávez Entonces vamos a incorporarnos a esa movilización el día de mañana es un reto fundamental para demostrarle a esa facción ultra reaccionaria de la derecha venezolana que no es como ellos piensan que ellos en su destemplanza en su arrogancia cuando se expresan en contra de la revolución en cualquier espacio porque el chavista se quede callado porque no comparte esa forma de desempeño de la política de el griterío en el medio de la calle confrontando a la gente sino en la militancia revolucionaria entonces se consideran que son mayoría eso hay que irlo corrigiendo hay que demostrarle a todos esos sectores como digo no solo de Venezuela sino del mundo que esta es una revolución viva movilizada y en ese sentido tenemos que retomar entonces el tema de lo que ha sucedido en esta última fase de la revolución con todo este proceso de el desmontaje de la guerra económica que ha adelantado el gobierno del presidente Maduro las distorsiones se pusieron a la orden del día las cosas más inverosímiles empezaron a suceder todas juntas en el mismo proceso apareció por ejemplo la gente de la derecha argumentando que se estarían violando los derechos de la libre empresa se argumenta con esa seriedad aparente de tal manera una defensa en función de los que han quedado al descubierto como unos ladrones que están robando a los venezolanos y como unos delincuentes que están tratando de acabar con nuestra democracia y entonces eso no lo mencionan en lo absoluto que pobrecito los comerciantes pero la gente que ha estado pasando penuria durante meses no importa para esos sectores parte de la irracionalidad de la que vamos a hablar en la última parte referida a los desmanes de carácter fascista que han venido expresándose desde las filas de la militancia opositora que se les está robando a los comerciantes es como lo planteó esa sociedad disociada que en un momento determinado es encontrada en las colas larguísimas para ir a comprar su electrodoméstico a precio justo pero despotricando del gobierno que le está permitiendo ese acceso a ese bien en esa medida se desconoce además toda la redención que de ese sector social se ha dado a lo largo de toda la revolución bolivariana empezando desde aquella legendaria ya cuotas balón que el mismo comandante Chávez pidió personalmente que se eliminara del sistema bancario venezolano porque estaba asfixiando a los sectores medios de la población quitándole su propiedad privada que tanto dicen defender de ahí en adelante lo que ha sucedido es que esa población se ha beneficiado de los grandes logros económicos de la revolución que solamente se ha venido abajo en los momentos en que ha actuado su liderazgo opositor es decir en los momentos del golpe de estado del 2002 el paro petrolero y todas las acciones de guarimba y de desestabilización económica que han intentado a lo largo de todo el periodo revolucionario son los únicos momentos en que la economía ha tenido algún quiebre para decaer y sin embargo esta gente estaba en esas colas pero a nosotros nos interesa hurgar más allá de la denuncia de por qué se produce ese fenómeno de aparente disociación psicótica porque una gente instalada de la clase media en esas colas que fueron los que más compraron esos productos y que fue a quienes más robó hasta el día de hoy ese sector empresarial especulador porque es el sector que puede comprar una nevera de 800 mil bolívares siete veces más cara que la nevera más cara en el mundo entero como lo denunció y lo demostró recientemente aquí en surda conducta el alcalde Jorge Rodríguez ese sector es el que estaba siendo desangrado por estos especuladores de mayor manera y en la manera más desalmada por parte de esos sectores pero ellos continúan cuadrados no se puede decir que ideológicamente sino convenientemente con estos bandidos de los sectores comerciales especuladores ¿por qué? porque resulta que en la militancia opositora lo que hay es un gran desaliento una frustración perpetua acumulada a través de tantas derrotas por más de 14 años que su dirigencia opositora no ha sabido rendirles cuenta de ella no ha habido manera de que se reúnan asambleas populares que convoque esa dirigencia sino pura cuña de televisión pura declaración de prensa pura rueda de prensa el fashion de la política pero no ha habido encuentro con su militancia para explicar por qué jamás ganan una elección en la fila opositora eso genera un sentimiento de frustración profundo que se traduce en odio a la larga y esa gente que ha sabido dimensionar lo que les ha pasado la gran tragedia que están experimentando desde el inicio de su accionar como sector opositor anti chavista creyeron que este era el momento donde por fin había un ejército con capacidad de derrocar a la revolución bolivariana se ilusionaron se ilusionaron como nunca encontraron posibilidad alguna ni con la gente del petróleo a partir del 2002 ni con la gente de los sectores de la educación en el 2001 ni siquiera con Manuel Rosales y mucho menos con Capriles que se ha convertido en una alaraca perpetua de campaña electoral que da vergüenza en este momento que acaba de atropellar a una señora en el Vaticano frente a la imagen de Cristo y la dejó tirada en el piso ese líder que tiene más flaquezas más fragilidades más debilidades que las escasas virtudes que esta gente le puede encontrar ellos saben los militantes de oposición que no va a poder con la fuerza de la revolución activada con todo el pueblo venezolano decidido a construir la patria que nos pidió Chávez que construyéramos entonces ellos vieron en los comerciantes el único ejército que estuvo a punto de derrocar la revolución y no lo lograron otra vez exultan el odio que llevan por dentro de manera visceral por eso se comportan de esa manera pero hay que tener muchísimo cuidado con todo este proceso porque no podemos llegar a la distorsión de entender mal el proceso coyuntural que estamos transitando nosotros en este periodo un proceso de transición del cual el comandante Chávez habló hasta la sociedad infinitas veces y que así retomado por la reflexión permanente que está adelantando de muy buena manera el presidente Nicolás Maduro cuando nos pone a retomar el texto de Granchi donde habla de la crisis que se da en la sociedad cuando un modelo que está extinguiéndose no ha terminado de morir y el que nace para satisfacer la aspiración de la sociedad de evolucionar hacia un mejor estadio no ha terminado de nacer en ese interín nos encontramos y se producen estas contradicciones hay mucha confusión y es ahí donde hay que estar más alerta mucho más atento para no caer en las desviaciones que siempre van a estar ahí al acecho el mismo comandante Chávez le recordamos en una ocasión en un alopresidente cuando con un compatriota que le hacía una demostración de algo allá en el interior en algún fondo y le explicaba en una maqueta un proceso que estaban adelantando de algún proyecto y el presidente lo paró en un momento y le preguntó pero espérate un momentico discúlpame tu familia tú tienes tu familia y él le decía sí, cómo no presidente yo tengo mi familia yo estoy muy bien pero permítame explicarle y el presidente se lo quedaba viendo y le seguía diciendo pero espérate un momentico y tú tienes tu trabajo no, estoy muy bien con mi trabajo le decía el compatriota muy bien presidente yo estoy muy contento ajá, pero gano tu sueldo sí, cómo no yo gano mi sueldo y el presidente lo contuvo en un momento determinado asombrado de que aquel hombre no le estuviera pidiendo casa no le estuviera pidiendo carro etcétera y le dijo pero hay que tener cuidado con la tendencia y la tendencia es la tendencia de la cultura ancestral de el consumismo al que nos ha sometido el modelo burgués a través del tiempo en nuestras sociedades no podemos asumir al presidente Maduro en este momento como una suerte de gran San Nicolás que viene a redimirnos porque nos permite invadir los centros comerciales como cualquier Pepe Ganga no se trata de eso compatriotas y no se trata de que consideremos en algún momento desde acá o estemos sugiriendo que el pueblo no tiene derecho a tener su plasma 3D 47 pulgadas o su Blu-ray como lo señaló el presidente Maduro hace unos días no se trata de eso pero es que esa no es la justicia y la igualdad social que promueve el socialismo el socialismo es exactamente lo opuesto en términos del planteamiento de ese modelo consumista que hace que sean los productos los que vivan los objetos los que viven y no las personas es ahí donde está la tragedia del modelo capitalista la gente invita a su casa cuando te invitan a su casa bajo ese esquema de dominación para mostrarte la nevera que se compró para mostrarte el televisor grandote que tiene ahora para mostrarte no se que para mostrarte esto la gente se siente realizada mostrando los corotos que se compró la gente se degenera a sí misma se desprecia a sí misma tapándose ocultándose detrás de los objetos se coloca unos lentes gigantescos porque son los que están de moda pero esos son los que hacen configurar la personalidad en este momento en esa distorsión absurda que a la cual nos lleva como proceso enajenante el modelo capitalista es de eso de lo que tenemos que cuidarnos es de eso de lo que nosotros alertamos el pueblo tiene que cuidarse en este momento porque no se trata de comprar un plasma para saber si respaldamos el proyecto político o el otro no se trata de eso esa no es la medida la construcción de la patria no es precisamente el que me otorgue a mí la posibilidad de tener yo un bien material incluso una vivienda ni siquiera resolver un problema de una cloaca o de un problema eléctrico en un momento determinado la construcción de la patria bajo el modelo de justicia y de igualdad social que nos ha planteado el comandante Chávez es un asunto sumamente más complejo más profundo en el cual la participación del pueblo entero es determinante pero no en esa condición desmovilizada enajenada de comprador desesperado de bienes y de objetos materiales tenemos que superar esa condición terrible deplorable y sobre eso voy a hablar en la próxima parte del programa en la parte final cuando voy a comentar qué es lo que sucede cuando se dan esas expresiones fascistas como lo que se han venido dando por ejemplo contra Roque Valero contra Winston Vallenilla incluso contra figuras importantes emblemáticas del mundo artístico y del espectáculo en la propia derecha como el acoso que se le hizo y la agresión desalmada que se hizo contra Elba Escobar contra Oscar de León recientemente vamos a la pausa que nos corresponde y volvemos entonces con ese segmento vamos comandante a la pelea vamos comandante por la vida vamos por la gloria y el futuro vamos con la espada las sociedades son instancias heterogéneas que están conformadas no por un solo sector o por una sola ideología ni siquiera en los regímenes totalitarios como los que dice la derecha que son los que se instauran en el modelo socialista lo cual es completamente falso desde el punto de vista antropológico verdadero sociológico real desde el punto de vista de la teoría sociológica las sociedades son entidades heterogéneas donde hay gente que tiene unas características son más proclives a un comportamiento de una naturaleza mucho más activa más dinámica más entusiasta en otros casos hay otros que son mucho más reservados hay otra gente que es más inteligente y si somos serios porque estamos transformando la sociedad debemos asumir todos esos elementos y debemos asumir que no se dice mucho quizás nunca yo no lo he escuchado jamás sino en las cátedras pero a través de los medios de comunicación hay que reconocer con seriedad con responsabilidad que hay también gente bruta porque si no no entenderíamos la sociedad en su exacta dimensión nosotros en Venezuela tenemos desde el punto de vista político la configuración que conocemos todas y todos los venezolanos de este último periodo de la historia en el cual fundamentalmente hay un sector de la sociedad la gran mayoría los sectores ancestralmente desposeídos que están siendo redimidos por la revolución bolivariana que son los revolucionarios pero hay gente de oposición donde están sectores que no comparten porque estamos en una democracia plena profunda que se ha venido construyendo en este periodo diferente a la democracia representativa del pasado excluyente generadora de hambre y miseria y ellos aquí tienen esa posibilidad de la expresión política pero hay sectores que ancestralmente estuvieron siempre cobijados en el ámbito de las religiones de las sectas más ultraconservadoras y ultrareaccionarias que desde principios del siglo pasado se conocieron como los fascistas esos sectores producto de la ignorancia que trata de superarse a través de la violencia son los fascistas y en el ámbito venezolano donde hay una oposición política establecida que tiene incluso instrumentos que permiten definirlo como de tendencias de derecha de ultraderecha o de centro derecha en algunos casos incluso de centro izquierda como en algunos momentos hemos encontrado ahí a los cuales se les ha sumado de manera sublecticia esos sectores y que han venido erigiéndose en los líderes de ese sector político que adversa a la revolución si se tiene un líder fascista entonces esos sectores fascistas de la sociedad los sectores brutos más atrasados de la sociedad se pueden infiltrar en el ámbito político en el que ese liderazgo se desempeña y desde ahí empiezan a activarse de manera organizada y eso es lo que está sucediendo en el ámbito de la oposición cuando vemos la cultura que está creciendo de esas expresiones de agresión en la vía pública a algunos voceros o representantes del chavismo sobre todo aquellos que desde el ámbito artístico del espectáculo le han le han merecido a estos sectores el espacio que ellos consideraron para agredirlo eso lo vemos por ejemplo en lo que ha sucedido este mismo fin de semana con Roque Valero yo me voy a permitir mostrarles aquí el video donde se ve la agresión no sé si lo tengo la agresión no sé si lo tengo la agresión no sé si lo tengo la agresión vete para Cuba le gritan ahí la gente que están en ese supermercado este fin de semana pero que no es distinto a lo que sucedió hace algunos meses en Puerto la Cruz, veamos el gran logro que encuentra esta gente en estas acciones tiene el mismo principio el mismo origen que ha tenido siempre a lo largo de la historia en el fascismo son sectores minoritarios que quieren erigirse en mayoría obligando al resto de la sociedad a través de la violencia a imponerse como mayoría la demostración de que son mayoría es la violencia con la que se expresa es lo que está planteándose hoy en el ámbito de la oposición eso demuestra su carácter minoritario no pueden a través de los mecanismos de la democracia alcanzar el poder al que aspiran para colocar la economía, los recursos, la sociedad orientada en función de sus intereses y es por eso que va creciendo esa expresión tan grotesca tan salvaje ahí en la oposición el comandante Chávez lo señaló en diversas oportunidades si la militancia revolucionaria extensa, profusa como es por millones en todo el ámbito del país tuviese la más mínima intención de agredir en esos términos a los voceros a los representantes a las figuras a las personalidades de la oposición hace rato no quedaría en la lagunita piedra sobre piedra ni en el country club ¿por qué no ha salido a agredir en esos términos el pueblo revolucionario a los sectores fascistas que están ahí escondidos en la oposición perturbando perturbando el desempeño de ese sector político donde hay gente decente que entiende el ejercicio el desempeño de su visión política como un derecho que le está consagrado en la constitución venezolana y en la democracia que estamos construyendo ¿por qué esta gente actúa en esos términos? porque hay una acción particular de sus artistas precisamente de sus artistas que están acusando utilizando el prestigio del que han gozado a través de las pantallas a nivel nacional durante mucho tiempo colocándolo al servicio de un proyecto fascista en contra de una revolución que es la que ha traído al pueblo mayores beneficios en toda nuestra historia republicana pero solamente la mezquindad de un modelo en el que se genera infelicidad como producto fundamental determinante porque en el capitalismo para que haya la posibilidad de alcanzar el bien de la riqueza se necesita que la gente consuma y la gente no consume sino tiene una gran ansiedad esa ansiedad permanente se traduce en infelicidad constante esa gente es infeliz de manera permanente porque no alcanza el estadio supremo de el confort de la ilusión del confort que vende el capitalismo y a través de las figuras emblemáticas de las telenovelas es donde eso se está dando de mejor manera como ícono aspiracional pero esos actores y esas actrices se ponen viejos y el capitalismo los desecha no es el socialismo porque así no se concibe la sociedad humanista como está planteada en ese espacio donde ellos decidieron que ellos tenían que militar quien los está votando a la basura de la historia es el modelo capitalista cuando aparecen estas actrices desvencijadas chillando en contra del modelo revolucionario están una vez más torciendo la realidad para colocar al enemigo donde no está y están buscándolo por donde no es cuando se va a hacer una telenovela en el ámbito del capitalismo se hace buscando las figuras las personas que representen el ideal de belleza que vende ese modelo de televisión enajenante degradante este tipo de belleza es el que quiere la televisión cada vez más eso es lo que está dejando sin trabajo a gente que hoy en día por mucho que quisiera hacer telenovela nadie la contrataría porque nadie en su sano juicio frente a esa belleza que estamos viendo va a hacer una telenovela con alguien de estas características a nadie se le ocurre hacer una telenovela colocando de protagonista a un personaje con esta configuración y mucho menos va a ser glorioso un cantante que era buenmosísimo como ídolo hace 40 años si hoy en día tiene la tragedia que expresa para el ámbito del capitalismo como es la decrepitud no le sirve al capitalismo un artista de esta naturaleza le sirven son los niños bonitos lo demás se desecha la basura lo desecha el capitalismo la demostración de que no fue ningún cierre de RCTV como ellos lo venden lo que los dejó sin trabajo por culpa de Chávez es que Guillermo Dávila jamás hizo una telenovela en Radio Caracas Televisión lo votó fue Benevisión porque se puso viejo decrépito como está ahí pero hay cientos de cadenas de televisión que antes no existían en el ámbito privado HBO Telemundo las grandes cadenas latinoamericanas producen contenido de telenovela y no los contrata a ninguno de ellos no es Chávez el que los sacó del juego fue el capitalismo el odio que están tratando de exaltar en la gente para que agreda incluso a su propia gente en cacerolazos que están dando por ahí cada vez que ven una figura pública con algo así que se asome rozando el chavismo de alguna manera en un acto como por ejemplo el anuncio de la Navidad en el que simplemente estaba leyendo un poema Elba Escobar y sin ningún miramiento como también sucedió con Oscar de León le cayeron encima lo que demuestra es que ahí hay un sector fascista que es el sector más bruto más atrasado de la sociedad que no tiene inteligencia mínima para el debate político y esa es su forma de expresarse de modo que hay que dar claro que es lo que nos está sucediendo eso lo tenemos que superar las revolucionarias y revolucionarios tenemos que trabajar profundamente en el debate ideológico y no solo electoral o de naturaleza electoral tenemos que ir al trabajo como lo está pidiendo el presidente Nicolás Maduro del debate con los documentos que ha presentado el presidente Maduro para que nosotros revisemos sin descanso el pensamiento del comandante Chávez cada vez con mayor intensidad desde acá nosotros nos sumamos a esa convocatoria mañana todos a respaldar a nuestra nuestra dirigencia revolucionaria ahí en la asamblea nacional desde ya les decimos a la una de la tarde vamos a concentrarnos allá a respaldar la ley habilitante que necesita nuestro presidente para seguir batallando contra esta guerra económica que quiere acabar con el bienestar del pueblo venezolano en esta navidad nos despedimos hasta una nueva oportunidad chao vamos comandante a la pelea vamos comandante